Hola, ¿qué tal? Buenos días. Déjame decirte una cosa. Del tiempo en el que estuve trabajando en la empresa agroalimentaria, recuerdo una máxima que poníamos en práctica, a la cual yo siempre le daba muchísimo, muchísimo valor. Y la máxima era guerras calientes frente a guerras frías. ¿Qué queríamos decir con esto? Es evidente que cuando nos enfrentamos a la realidad de la empresa, de su gestión, cuando enfrentamos proyectos, cuando nos ponemos delante de encrucijadas, de decisiones importantes, las personas tenemos distintos puntos de vista sobre cómo afrontar esos retos. Puntos de vista que en ocasiones incluso son contradictorios y enfrentados. La máxima de las guerras calientes significaba que las diferencias de opinión debían discutirse cara a cara, debían discutirse de una manera abierta y directa. Y siempre pretendiendo llegar a una conclusión o una decisión definitiva, que esa desde luego iba a misa. Después de una discusión acalorada sobre algún punto de vista, ocurrió algo muy curioso. Y es que nunca se dañaban las relaciones personales. Después de haber estado enfrentando puntos de vista diferentes, los que habíamos estado en esa tesitura, nos tomábamos un café tranquilamente y era como si aquí no había pasado nada. ¿Por qué era esto así? Porque teníamos por encima de nuestros planteamientos y de nuestras necesidades personales, un bien superior que era el bien de la empresa. Es entonces cuando se pueden afrontar esas guerras calientes de una manera eficaz y con buenos resultados. Lo contrario son las guerras frías. Es decir, tenemos diferencias de opinión, tenemos diferencias de puntos de vista, no las vamos a discutir y te esperaré en el pasillo para darte una cuchillada por la espalda en cuanto te descuides. Vendrían a ser las guerras frías. No nos hablamos, pero ya te encontraré cuando sea mi oportunidad. Si me permites la recomendación, fomenta las guerras calientes, la discusión de los distintos puntos de vista cara a cara, poniendo siempre por encima de nuestras necesidades particulares el bien conjunto de la empresa. Bueno, y este anticiclón nos sigue calentando y aunque alguno me dirá que mejor que no, yo creo que ya sería tiempo de que empezara a llover un poco. Bueno, en fin, que tengas un buen día y que tengas una gran, gran semana.